¡Suscríbete! Análisis acerca de la victoria de Guatemala y la derrota de la Selecta Y da unos puntos de vista bastante interesantes que quiero que escuchen Y me comenten que opinan acerca de este análisis de uno de los mejores periodistas a nivel internacional De la cadena ESPN El Salvadoreño Habló un poco acerca de este partido y escuchamos sus declaraciones a continuación Arranca la Nations League de CONCACAF con creería pocas sorpresas Guatemala derrota a El Salvador en el Doroteo Guamuch Flores por dos goles a cero Un resultado que pudo ser mejor para la selección guatemalteca Y muy pero muy merecido para el equipo de Luis Fernando Tena Que sin pasar por la espectacularidad, sin rozar el nivel de juego que tuvo en la última Copa Oro A donde llegó a enlazar muy buenos tramos de partido La selección guatemalteca aprovechando algo que nada está para subestimar Que es la emotividad que le dejaba su estadio Guatemala se empezó a imponer desde muy temprano en el partido Lo empezó a controlar, dominó la mayor parte del compromiso Y tuvo las ocasiones más cercanas a gol, incluso hasta Erró un penal que pudo haber hecho que el trámite fuese mucho más sencillo Para la selección guatemalteca y que no cayeran a un gol de gran factura De Pedro Altán muy cerca del final del partido Para llevar tranquilidad al resultado que insisto pudo ser mucho más amplio Entonces una selección de El Salvador que se vio cayendo en errores de otros tiempos Tirado atrás, con un equipo en individualidades carente en varios sectores Y con cambios inexplicables incluso desde el banco Que no provocaron primero modificar lo que se veía en el partido No modificaron el accionar de la selección salvadoreña Incluso me podría pensar si eran los jugadores indicados aquellos que salieron Hubo unos que dejaban evidencia de un mal nivel de juego Joaquín Rivas por ejemplo, Moreno, Amando Moreno Incluso de su regalo sale la acción que termina en el segundo gol de la selección de Guatemala Pero la cancha la dejaba Leo Mengíbar Que daba la sensación de ser el único futbolista que con claridad individual Le daba salida a la selección salvadoreña Muy poco de eso que en algún momento se llegó a notar del equipo de Hugo Pérez O de los equipos de Hugo Pérez que movían la pelota con criterio Salían con sentido Ahora era un equipo atropellado y las salidas tenían que ver más por impulsos individuales Guatemala de nuevo con lo que hizo TN en la Copa ahora Ahora lo reafirma y me parece uno de los equipos de mayor crecimiento En el último año calendario en la zona de CONCACAF Consiguen una victoria que de nuevo puede quedarse corta El Salvador se vio mejor ya con el resultado de 2 a 0 Pudo haberlo recortado, eso sí, pero hacer un resultado más corto No lo habría sido menos merecido para la selección de Guatemala Intuyo y conozco también la manera de reaccionar en el entorno de la selección salvadoreña Y esta reacción inicial puede provocar que los días que se vengan No sean para nada placenteros para el cuerpo técnico de Hugo Pérez Existe la obligación de dejar buena imagen frente a su público En un estadio remozado como es el mágico González Que además revestiría todas las ofertas de buena calidad de cancha Que pide el juego de Hugo Pérez Y en consecuencia excusa le quedarán pocas Muy mal nivel de juego de nuevo en algunas individualidades para rescatar La de Roldán en el gol que ha expuesto ya venía mostrándose antes La de Moreno perdiendo pelotas continuamente Sin generar diferencia en el firuletero juego que propone Regalando pelota que terminó también en el segundo gol De nuevo individualidades que quedaron expuestas en este partido en Guatemala Para la selección de Tena hay individualidades y varias para rescatar También la de Mejía por ejemplo el anotador del primer gol Pero no por el gol, por el trabajo, el desgaste, el compromiso Que tiene la selección de Guatemala para la idea de Tena Es elogiable y sobre todo me parece uno de los grandes triunfos Que ha conseguido el técnico mexicano al frente de esta selección En el mismo grupo Panamá derrotó a Martinica por tres goles a cero En Penonomé a unos 200 kilómetros de Ciudad de Panamá Una gran asistencia de Carrasquilla en uno de los goles Carrasquilla de nuevo uno de los mejores futbolistas que tiene con Kaká Panamá con una victoria sobre una selección que solo tuvo tres titulares Del último partido que jugaron en Copa Oro Así cambia la selección de Martinica No reconocida por FIFA y en consecuencia sin obligación Los clubes franceses en los que militan buena parte de sus futbolistas Para prestar jugadores en estas jornadas Así se nota una selección de Martinica en temporada Y una selección de Martinica fuera de temporada como lo fue en la Copa Oro Otro resultado, Trinidad derrotó 1 a 0 a Curacao en este mismo grupo En el grupo en el que el siguiente partido para El Salvador La selección de El Salvador será en casa como lo decía antes En el Mágico frente al equipo de Trinidad y Tobago